Juan Carlos Mercado Tirado fue apresado por miembros de la Policía Nacional acusado de agredir y amenazar a su concubina con una arma de fabricación casera. Al ser cuestionado al respecto, aunque admitió confrontaciones con la fémina, dijo no la agredió. Yo no sé de eso, eso es de ella, claro, eso es de ella, ella sabe por qué lo está haciendo, eso es de ella. Ella me ha cortado a mí, yo no le he hecho nada. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.